Cien Palabras de Eduardo Campos ¿Qué tal? Los grandes cambios en la historia nacional no han sido fáciles ni tampoco terzos. Solo falta revisar la época de la revolución o de la independencia. Hoy estamos sin duda en la antesala de este gran cambio ofrecido por un nuevo gobierno y esperamos que se transite por el mejor de los rumbos. La democracia ha sido la llave que nos puso en este camino. Ahora solo tenemos que ver cómo vamos a llegar precisamente a estos cambios anunciados. Romper las inercias y las estructuras que nos han llevado a estadios de confort no estaría fácil. Hay que ir a la raíz de muchas de las cosas que se han ofrecido y que se dice que van a cambiar y seguramente de darse estas transformaciones nos van a ofrecer una nueva realidad del país. Ojalá que todos los cambios prometidos estén soportados en estudios, análisis, opiniones de expertos y analistas. Los mexicanos, ya votan.